Música Que tal chicos, buenos días Buenos días muchachos, buenos días muñecos Como la vemos? Bien Carga ancha de nuevo esa caja Pero bueno, vamos a darle muñecos Hay que ponernos a enlojarla Que tal, que tal, feliz martes Buenos días Pues así es amigos Miren lo más, ahora si como les decía Hace ratito Pues estuvo buena la soleada amigos Estuvo buena la soleada Pero ya estuvo Ya terminamos Siempre que no está de más hacer nuestra vueltecita Amigos, alrededor Vamos a dejar cosas por ahí tiradas O colgando chicos Así que bueno, como dice la canción amigos Me está esperando otro viaje Mi camión me está esperando Como la ves chicos Así que vamos a comenzar el trayecto amigos Acompáñenme Buenos días Todo por cuanto luchaste Todo sé que veo atrás Con los seres que tanto amas Y no puedas regresar Tanto a mi como a mis hijos Nos destrozó el corazón Terrible muella que deja Esta cruel separación Esta cruel separación ¿Qué tal familia? Buenos días Buenos hijitas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos hijitas Muy buenos hijitas amigos Pues acá miren Contemplando por acá este amanecer Y por ahí estamos viendo Cuaritos amigos De aquel lado Ahí es Ciudad Juárez Amigos De aquel otro lado En la ciudad Es la gran ciudad metropolitana De Ciudad Juárez Chihuahua, México Yolada de Maes Prieto Amigos ¿Cómo la ven? Buenos días Buenos hijitas Esperamos que estén muy bien amigos Cordial saludo Enviándoles Este bonito amanecer Desde acá De la ciudad de El Paso De Texas Amigos Aquí vamos nosotros Avanzándole chicos Y otra vez Aquí plazando La ciudad del Chico En el Chico Town Como le dicen por acá Así que los saludamos Esta mañana Desde por acá Buenos días Nada podemos hacer Lejos estoy de mis hijos Tampoco puedo volver Por más que yo me pregunto Pues sí amigos Por aquí vamos a hacer Una pequeña paradita Amigos Están aquí en el estado De Texas Aquí en un área De Ciudad Son muchachos Vamos a hacer Una pequeña paradita Vamos a checar Nuestros amarros También Que me da ese cruel dolor Yo confío en mi Dios del cielo Bueno Okidoki Seguen los sonidos Yo sé que me ayudará Y algún día ver a mis hijos Y poderlos abrazar Como ven el área Descanso por aquí Chicos Bastante grande Bastante amplia Para que la gente Los viajeros Vengan Vengan a Descansar un ratito Y por allá Tenemos el El pequeño parque De los juegos Miren amigos Para los chiquitines Aquí es un área De descanso Amigos Y también tienen Este Aquí también Tienen un lugar Para cuando Para resguardarse De los tornados Amigos Tienen unos Unos cuartos Para Bastante Reforzados Para resguardarse De los tornados Chicos Bueno Aquí vamos pasando Miren amigos Una Dos Y Miren Tres Tres Plataformas Petroleras Chicos Como la ven Junditas Bien Junditas Por ahí No cabe duda Que la industria Petrolera Pues está En su Apogido Acá Por el área De Texas Amigos Miren nomás Cuanta Cuanta Cuanto material Para los pozos Petroleros Pues que tal Amigos De nuevo Pues aquí Nosotros Venimos Amigos Por aquí Vamos Venimos Ahorita En estos momentos Vamos pasando Por aquí La ciudad De Es Odessa Tejas Amigos Les comento Que por aquí Vamos pasando La ciudad De Odessa Tejas Aquí en el Interestantal 20 Y bueno Pues que les cuento Amigos Esta Toda esta Área Toda esta Área De De Midland Odessa Pecos Y todo Por acá Les comento Que miren Es Una Área Meramente Petrolera Amigos Miren Cuanto Oso Cuanto Plataformas De petróleo Hay Están Esperando A que Las muevan Hacia Sus Lugares Chicos Esas Son Empresas Compañías Muy Grandes Todas Están Relacionados Con La Todas Están Relacionadas Con Y pues Les comentaba Este Toda esta Área Es una Área Muy grande Muy extensa Meramente Petrolera Eran Reservas Que estaban Este Estancadas En En Otros Mandatos De los Presidentes Anteriores A Obama Amigos A Barack Obama Les comento Miren Todas Estas Compañías Empresas Todo Está Relacionado Con La Industria Del Petrol Amigos Entonces Les mencionaba Que Miren Acá Esta Otra Este Les mencionaba Que Toda esta Reserva De Petrol Estuvo Estancada Por Mucho Tiempo En Los Mandatos Anteriores A Perdón En Los Mandatos Presidenciales Anteriores Al De Obama Y Pues Cuando Obama Este Entró Abrió Toda Esta Industria Y No Pues Se Disparó Amigos Se Disparó La Industria Se Disparó El Crecimiento El Desarrollo Mucho Mucho Trabajo Hay por Estar Amigos Mucho Trabajo Y Todo Por Acá Todo Y En Su Mayoría Un 90% Está Relacionado Con La Industria Del Petróle Amigos Ha Crecido Muchísimo En Los Últimos 15 Años Aquí Amigos 15 Si Más o Menos Como Los Últimos 15 Años Toda Esta Área Amigos Toda Esta Área De Unas 100 Millas A La Redonda Crecido Muchísimo Este Miren Aquí Esta Este Otro Letrero Que Dice Que Están Contratando Miren Now Hiring Ahí Acá Está Otro Si Lo Ven No Si Acancan A Verlo Pero Dice Que Now Hiring También Están Contratando Ahí Y También Es De Lo Mismo Es Para Lo Mismo Hay Muchísimos Muchísimos Billboards Muchísimos Billboards Aquí A La Par De La Carretera Amigos Este Miren Que Están Contratando Gente Chicos Mucho Mucho Trabajo Amigos Mucho Trabajo Así Que Así Que Ya Saben Amigos Miren Ahí Está Todo El Case La Pifa Para Los Pozos Petroleros Muy Grandes Amigos Muy Grandes Las Yardas Así Que Amigos Si Quieren Venir A Trabajar En La Industria Del Petróleo Acá Por Esta Área Hay Mucho Trabajo Y Nosotros En Esta Tardecita Los Saludamos Desde La Ciudad De Midland Texas Adiós Hola Que Tal Muchachos Buenas Tardecitas Amigos Buenas Tardecitas Muchachos Y Pues Les Comento Amigos Que Nosotros Por aquí Nos Encontramos En La Ciudad De Weatherford La Ciudad De Weatherford Aquí En Texas Amigos Este Les Comento Que Pues Ya Estamos Hemos Llegado Este Día Por aquí Al Lugarcito Donde Vamos A Descansar Amigos Es Temprano Todavía Bastante Tempranito Pero Les Comento Que Ya Terminamos La Jornada Laboral Amigos Estamos Aquí Bien Cerquitas Le Madrugamos Bastante Ahora Así Que Llegamos Temprano Por aquí Hay Que Buscar Un Buen Shower Amigos Hay Que Tomarnos Un Merecido Descanso Y En La Madrugada Pues Llegar Por aquí Arrimarnos Donde Vamos A Descargar Amigos Así Que Desde Weatherford Esta Bonita Y Soleada Tarde Los Saludos Muchachos Cuídense Chamacos Hasta Hasta Por la Mañanita Ok Chicos Hola Que tal Amigos Familia Buenos Días Madrugadas Buenas Madrugaditas Para mi Amigos Que tal Que tal Buenos Días Ya Ven Que Llegamos A dormir Aquí A la Ciudad De Weatherford Amigos Ayer Ya Estamos Aquí Sequitita De Ya Estamos Cerca De Food World Donde Vamos A entregar Esta Carga Ancha Amigos Estas Cajas Pero Hay Que Entrarle Temprano Amigos Son Las Cuatro De La Mañana Hay Que Entrarle Temprano Para Hacer Nuestra Tarea Así Que Miren Saludita Con Un Buen Cafecito Que Rico Este El Cafe Trabajo Bueno Nosotros Vamos A Comenzar Día Laboral Amigos Acompáñenme Buenos Días Por Allí Están Todavía Todos Los Dormitos Descansando Por Ahí Chicos Bueno Como Ya Llegamos Por Aquí Al Lugarcito Ya Llegamos Por Aquí Al Lugarcito Por Ahí Están Aquí Los Chaval Dormiendo Todavía Miren Muy Adulto Los Muñacos No Se Ve Nadie Está Todo Muy 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 Solo Amigos Pero Todo 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 Aquí Andamos Aquí En el Lugarcito Por Aquí Amigos Donde Nos Nos Van A Descargar Por Aquestos Chavos Amigos Este No Era El Edificio Donde Estábamos Aquí Nos Mandaron A Otro Edificio De Este Lado Pero Aquí Mero Va A Ser Miren Aquí Mero Es Donde Va A Ser Ahí Es Donde Se Va A Hacer La Cosa Ahora A Descargar Muñecos Pega Bien Así Soy Soy Guay B B B Donde B B B B B B B qué tal amigos qué tal amigos qué tal chicos qué tal familia buenos días pues ya está miren ya terminaron aquí de descargarlos amigos papelito firmado firmado tiene que estar firmado porque si no después los brokers empiezan a decir que aquí hubo el equin and die que por qué no lo firmaron entonces que no te lo firmaron no hay dinero no hay paga como la bien ya terminaron estos morros aquí descargando este vamos a hacer nuestro librito por aquí para continuar con este día laboral amigos por acá por la ciudad de portworth texas entonces vamos a continuar amigos quería mencionarles algo por ahí amigos estaba viendo un vídeo del señor que quiero chile hace días atrás no recuerdo si era un este era un directo amigos o era un vídeo que subió pero estaba comentando por ahí que pues a que trabajó bastantes a varias horas por ahí trabajó buen rato en el camión en su camión por ahí bajo el sol en el calor y se andaba insolando amigos se andaba un poco deshidratando se empezó a sentir un poco mal amigos entonces pues yo quiero decirles que cuánta razón tiene el muchacho y le quiero dar las gracias por las recomendaciones que hizo por las recomendaciones que hizo que uno se tiene que hidratar amigos les comento que ya nos ha pasado un par de ocasiones por ahí amigos precisamente con esta carga que traje para acá cuando anda en lo mando amigos o andes lo que andes haciendo cuando andas trabajando bajo el sol tienes que darte tiempo de tomar tu agüita amigos tu líquido de hidratarte darte un pequeño descanso por ahí de vez en cuando porque como les comentaba ya nos ha pasado un par de ocasiones por ahí por andar con esa terquedad con esa necesidad se concentra uno tanto en que quieres terminar que quieres hacer las cosas rápido por una y otra razón que quieres ganarle al tiempo que quieres ganarle al tráfico que el tiempo te trae corrienteado quieres llegar a casa un montón de razones pero se concentra uno tanto y cuando menos te acuerdas ya este ya se te ha pasado este buen tiempo varias horas por ahí bien sudado entonces después empiezas a sentir un poco así medio mareado y un poco de escalofríos y entonces empiezas a decir que hubo el equinatay no entonces queremos también hacerles esa recomendación amigos tómense su tiempo cuando trabajen bajo el sol al aire libre afuera amigos tengan cuidado no hay que tomarlo tan ligera y por cierto queremos enviarle un cordialísimo saludo un abrazo paternal un abrazo paternal por ahí para el señor enrique arena señor quique le enviamos un cordial saludo amigo un abrazo a la distancia hasta por allá para la ciudad de tijuana la tía juana la ciudad fronteriza de tijuana un saludo a su amigo y pues también queremos enviarle unos saludos por aquí para estos a los amigos suscriptores por ahí gracias por hacerse presentes queremos enviarles un saludo por ahí para el señor tremendísimo sergio barrios amigos queremos enviar un saludo al señor sergio barrios también para marlon torres un saludazo a la distancia jonathan garcía le enviamos un saludo para jerry herrador este joni arias también le enviamos un cordial saludo también para acá a la distancia jesus david le enviamos un cordialazo un saludo amigo y también le enviamos un saludazo para para joss styles gracias por hacerse presente aquí en su canal amigos echenle ganas continúen haciendo lo bueno que nadie le robe sus sueños y amigos nosotros en esta ocasión nos despedimos desde la ciudad de Fort Worth Texas y les enviamos un abrazo a la distancia cuídense mucho hasta la próxima adios para que son tantas mentiras como nos la complicamos y